Hola que tal mi gente, bueno esta tarde nos encontramos en un lugar que hemos venido a degustar un poquito de lo que se va a presentar en el nuevo restaurant bar que se llama Nativa entonces estos son los platos que por lo general van ustedes a encontrar en ese lugar como ustedes pueden ver están cordialmente invitados a la inauguración de Nativa Resto Bar que contará con la presencia de adolescentes y el combo de Darwin este sábado 9 de septiembre así que toda mi gente este es un pequeño adelanto de todos los platos que se van a dar y se pueden servir el día 9 de septiembre en la inauguración de Nativa Resto Bar así que todos invitados y seguimos con la invitación a degustación en Nativa Resto Bar muchas gracias